Gracias a la tecnología, nos vamos a ir allá, del otro lado que está Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc que nos quiere decir algo, nos quiere felicitar. Adelante Cuauhtémoc, tan fina persona. Sí, ¿qué traes de mi margarán? ¿Qué traes de por tus venas? ¿Dónde andas, hombre? Chinga aquí, saludándote, ya sabes en este enlace. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Tú tan fino como siempre. Abuelita de mamas aquí, ensayando tus pellizcadas, hombre, fíjate que hace falta esa. A esta vieja nomás no le sale pieca. Me hubiera encantado que vinieras a Nueva York. Pues aquí, estamos cerquita, mira, te siento tu calor. Te siento muy cerca, Cuauhtémoc. Demasiado cerca te siento. Ay, mi margarán, mira. Es más, siento que la pesadillera se parece mucho a mi comadre Nacha. Esta es Nacha, pero Nacha Mega Plus, cabrón. ¡No, qué caramba! ¿Dónde está? Ay, Cuauhtémoc, ya te sentí loco colista, lo hago luego. Mira, mira el balón, ya lo viste bien. ¿Cómo estás, mi querido Cuauhtémoc? Y yo de mi vieja, todavía tapándome acá, fingiendo el pinche enlace. ¿Han destinado a favor? ¿No pensarán que este programa es como película de Juan Oroi, que de repente salta a la continuidad? No, ¿verdad? No, 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 no. ¿Es posible? Me cae que sí, cabrón. Mira, me siento un cincelro rodeo de bellas damas siempre con... La gente me critica por eso, me cae que sí. ¿Me estás dando clases de dicción ahorita dónde? Eh, de dicción más bien de dirección, porque ya quiero dirigir cine, cabrón. O sea, me gustó otra vez la opción, que quiero dirigir cine, cabrón, me cae que sí, cabrón. ¡Oh, pues qué bonito! Un aplauso para un gran, gran, gran invitador, el señor Juan Carlos Alonso, que estuvo esta noche con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Este fue nuestro primer programa de las pellizcadas de Márgara. El show de Márgara, Francisca, pellizcadas de buen humor. Gracias, comadre Nacha. Gracias a todos los colaboradores. Gracias al señor Memo del Bosque por confiar en nosotros, licenciada Rocío Víquez, Zulic, todos, Alejandra, todos, todo el gran equipo. Que Dios los bendiga y nos vemos exactamente en una semana y en 15 años que sigan repitiendo esto cuando Memo del Bosque esté en la casa del productor ahí cobrando mis regalías. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga!